hey que sopa poquexeros como estamos bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en mi canal yo soy poquexer y el día de hoy te traigo un nuevo vídeo de leyenda pokémon arceus este juego que realmente está jodidamente brutal y en este capítulo como habrá visto en el título y en la descripción vamos a ir a por lucario un pokémon que muchos le gusta un pokémon que es mítico y que merece la pena realmente en estos juegos entonces antes de ir a por lucario quiero invitarte a suscribirte a mi canal si no lo has hecho suscríbete activa campanita de notificaciones te vas a divertir vas a aprender muchísimo si te gusta pokémon este canal es para ti ya próximamente somos 100.000 y quiero que tú seas parte de este increíble club y si no te suscribes pues pinches lo que eres vale mientras que te suscribes pues vamos allá que vamos a necesitar con un par de ultra bols valen la super bols también pero la ultra bols para ir a lo seguro ok como se consigue la receta de la ultra bols cruzando por primera vez venciendo a bols y después de los créditos te dan la receta ok ultra bols vale también vamos a necesitar bolas de humareda para distraer al puto lucario vale porque vamos a ir por también el alfa entonces eso se necesita y algunos cebos de grano que si no sabes cómo se consiguen pues te dejo un vídeo en la descripción y yo aquí perdiendo el tiempo necesitas algo de dinero también así que a por ello dicho esto creo que ya estamos listos vamos a por lucario te voy a enseñar primero dónde está el alfa yo me he hecho esa misma pregunta los cabrones alfa son un poco jodidos pero sí que lo sí que lo podemos capturar sin tener que pelear claro la clásica es pelearlo debilitarlo cuando está rojo tirarle la ultra bols pero esa madre pues a veces nos patean las nachas y bueno ya no sé si mejor es ir a lo camuflado no vamos ahí al mapa pues te vas a parar mira vamos a hacerle un zoom a esta madre baja para aquí donde dice cascada glacial ok y aquí abajito de lo que es cascada glacial junto justo aquí donde dice baliza ahí es donde vamos a ir ok ahí es donde nos toca ir yo voy a mi destino y voy a ganar entonces vamos ahí la ruta completa es la cascada glacial entonces nos montamos en nuestro poco que vamos a volar un poquitillo por acá ok vamos ahora a escalar un poquitito por aquí también a vernos vamos a mí si es ni es larga ahí vamos yo le digo ni sé qué que soy como le voy a decir ni se le este no es la otra versión y vamos entonces ahí vamos sube 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 el 3 para que sube este es más trepador que querida de político diablo señorita ahí vamos directo hacia donde hemos puesto la bandera vamos vamos por ahí estamos llegando y fíjate que ahí abajito justo y abajito ahí está lucario y nos metemos aquí ok mira que esta madre va a ser un poco complicado acércate viejo acércate vamos a meter una bola de humo justo cerca de lucario hasta que lo tiro arriba y me jodo ahora estamos aquí ok ahora el cebo el cebo lo vamos a tirar un poco hacia atrás de lucario allá vea ya puto vea ya para entonces apuntamos ahí está comiendo ves que la porque está en verde y nos alejamos hacia acá por si se pone de bruto ha capturado a la primera papu que te puedo decir así de fácil se capturan estos alfa y así de fácil nos conseguimos a lucario nivel 70 por cierto no crees que es la poca cosa ese estuvo jodido ahora te enseño dónde está río lu y lucario por ahí salvaje no el alfa sino salvaje justo aquí en la cascada glacial entonces nos montamos en nuestro pollo ahora los pollitos y venimos por este camino vamos a bajar un poquitillo aquí está la cascada congelada y justo ahí está río lo has visto vamos a irnos bajando mira justo allí allí hay un río luz entonces lo que voy a hacer es que me voy a tirar a la hierba cielos que más hizo por aquí nos escondemos le apuntó con una porque tienes que ir con cuidado porque si no este se escapa porque hoy y ahí que te quedas quédate puto quedas de puto río lu por si lo quieres evolucionar nivel 47 vale la localización exacta hay una la vez ok ahí la cascada gracias un poquito más arribita vale entonces aquí no sólo aparece río lu de vez en cuando también aparece lucario más pequeño bien chicos y es así como consigues a tu lucario alfa o río lu para que lo evoluciones espero que te haya gustado el vídeo espero que lo hayas disfrutado espero que te sirva y si es así no olvides dejar tu like revienta el botón de la edad le puño bala y para papá 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 y también deja en los comentarios lo que quieras que truco quieres si quieres que te diga dónde está algún pokemon específico para eso me tienes acá brother no olvides suscribirte activar campanito de notificaciones así que ya saben hijos de edito los que espero en el próximo vídeo manténgase pendientes del canal se cuidan se portan mal y nos pillamos a la próxima sayonara